Somos la sal de la tierra, pueblo santo y especial Aunque los pueblos murmuren, Diosito se va a vengar Por siglos ocultaron al rostro, el hombre que nos va a salvar Por eso no quieren que sepa, tu vera de identidad Somos Dioses en la tierra, por eso te quieren matar Aunque tengamos evidencia, algunos lo van a escuchar El mundo le tenga el emblema, nosotros a Dios nada más Pero es que está causando problemas, a tu pastor Characan Pero es que no hagamos nada, una nación derrotada Víctimas de la conquista, clama que soy propiedad Seguimos sirviendo sentencia, de autonomía señal El pueblo ya está despertando, somos santos y especial El pueblo ya está despertando, somos santos y especial El pueblo ya está despertando, somos santos y especial El pueblo ya está despertando Somos santo y especial El pueblo ya está despertando Somos santo y especial Despierta, despierta, despierta Que Cristo tu nombre llama Despierta, despierta, despierta Regresa pa' tu identidad Despierta, despierta, despierta Tú eres santo y especial Profetas se enseñan en todas esquinas Tu herencia hay aprenderás Mi gente toda sigue dormida Y es tiempo de levantar Que fue el que nos tiró la herida Pero él también no va a sanar Él fue que no tuvo pa' abajo Él también nos quiere elevar Cuando Cristo Moreno regrese Con espada y furor va a llegar Las naciones se hicieron unidas Ellos son otra mano, esta destrucción No quiere que andemos arriba Por eso el pecado, porque nos bajó Regresa las leyes y los mandamientos Tu puesto arriba está mejor Realidad, despierta, despierta, latina Somos Israel, la nación que escogió Salom, salom familia, salom a todos Yo soy el oficial Ilan Acá con ustedes de IUIC Los Ángeles Estoy acá con el oficial El oficial Yeramiel que está a mi lado El número de la clase hoy se llama Espíritus de Confusión y Envidia Espíritus de Confusión y Envidia Ok, asegúrense de compartir esta clase Compártanla hermanos y hermanas Ok, necesitamos más views, más likes Más repartimiento de estas clases Para que la gente que estén afuera de la verdad Puedan disfrutar del mensaje Que el Señor nos está brindando ¿Verdad? Vamos a comenzar primero Espíritus de Confusión y Envidia Tenemos que entender que Todo lo que hacemos es espiritual Ok, todo lo que se hace es espiritual La confusión es espiritual La envidia es espiritual Ok, ¿y qué viene con envidia? Vienen otros pecados Ok, vienen varios otros pecados Que viene la envidia Y vamos a tocar varios de ellos Ok, pero vamos a comenzar con El Espíritu, ¿verdad? ¿Qué es el Espíritu? Dame eso en Romanos ¿Cuál quiero? Romanos 7, dale Este es el libro de Romanos Capítulo 7, versículo 14 Porque sabemos que la ley es espiritual Más yo soy carnal Vendido al pecado Las Escrituras dicen Que la ley de Dios Es lo que es espiritual Sabemos que la Biblia Está llena de leyes de Dios Para que uno sea espiritual Tiene que estar guardando las leyes La ley de Dios Ese es el Espíritu Y después dice Y yo soy carnal ¿Qué cosa? Más yo soy carnal Vendido al pecado Vendido al pecado Quiere decir que siempre Uno está en el pecado Eso es una batalla Ok, uno es carnal Si no fuera por las leyes Uno va a estar en los deseos De la carne Dame otro Primer Corintios 14 14, versículo 37 Estamos tocando el Espíritu Para poder entender Toda cosa de la Biblia Tenemos que ser hombres Y mujeres espirituales Sin el Espíritu del Señor ¿Verdad? Sin el Espíritu La fuerza que viene dentro De esta Biblia Esta Biblia viene siendo Como un libro de caricatura Para uno Uno la lee Pero no hay nada De avivamiento Eso para poder agarrar Esa fuerza Que viene con el Espíritu Detrás de las leyes De la Biblia Uno tiene que aplicarlo Y tiene que saber Que es esa cosa Vamos, lee eso Este es el primer libro De Corintios Capítulo 14 Versículo 37 Ajá Si alguno se cree profeta O espiritual Reconozca Que lo que os escribo Son mandamientos Del Señor Mire lo que dice otra vez Versículo 37 Si alguno se cree profeta Si alguno se cree profeta Del Señor ¿Verdad? O espiritual Mire lo que dice Si uno se cree un profeta O espiritual Ok, lee Reconozca Que lo que os escribo Son mandamientos Del Señor Ajá Ve lo que dice Si uno se cree espiritual Y se tiene que reconocer Aceptar Que todo lo que Pablo Nos escribía Era mandamiento De Dios Mucha gente dice Bueno, los mandamientos Están en el Antiguo Testamento No Los mandamientos Fueron Como se dice Casi como reintroducidos Explicados Más detallados Con por Pablo Por Cristo Ok, eso él dice Por eso también ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo Sean seguidores de mí Como yo soy de Cristo Ok, Pablo siguió a Cristo Por eso él dice Tenemos que aceptar Que todo lo que él nos escribe Son mandamientos Del Señor Sigue leyendo Más El que ignora Ignore Más el que ignora Pues ignore Esos son esos hombres Y mujeres ignorantes Los que escuchan la palabra Cuando se les predica Cuando se les enseñan Pero se hacen ignorantes Ignoran la voz de Dios Que les quiere hablar Esa gente Dios le llama ignorantes Gente sin entendimiento Sin sabiduría Ok Ok, dame eso En primer Corintios 2 Versículo 15 Todavía estamos tocando Lo espiritual So como dijimos ¿Verdad? Como dicen las escrituras Espiritual El espíritu es la ley So uno tiene que comenzar A aplicar lo que está Dentro de la ley Dentro de la Biblia Para poder conectar O mejor dicho Reconectar Con el espíritu del Señor Que viene con estas escrituras Ok So por eso Mucha de nuestra gente Todavía está confundida Por eso hay mucha confusión Porque no tienen Esa conexión espiritual Con lo que Dios Nos está diciendo Ok Otra cosa Ejemplo Ejemplo El matrimonio Es algo que es simbólico Es una ¿Cómo se dice? Es bien espiritual El matrimonio Es simbólico Al Israel Estando casado Con el Señor Cristo Eso es pesado So uno tiene que entender Todo lo que es simbólico Detrás un matrimonio Por eso uno tiene que conocer Saber Por parte de la Biblia Cómo ser un esposo Una mujer Tiene que saber Cómo es una esposa ¿Verdad? Y cómo tratar A su Señor Que es su esposo Como Cristo En la casa Ok Vamos lee eso Este es el primer libro De Corintios Capítulo 2 Versículo 15 Ajá Quien le instruirá Más Nosotros tenemos La mente de Cristo Ok Una vez más Desde el 15 Versículo 15 En cambio No, perdón Comienza en versículo Versículo 13 Vamos a leer un poquito más Versículo 13 Lo cual también hablamos No con palabras enseñadas Por sabiduría humana Porque no Nosotros no hablamos Conforme Palabras de sabiduría Entendimientos humanas ¿Qué es eso? Está hablando De sus Colegios ¿Cómo se llama? Seminares Teológicos ¿Verdad? Seminarios Nosotros No tenemos enseñanzas Que fuimos a una escuela Del mundo ¿Verdad? Seminares ¿Verdad? Para aprender De la Biblia No Esa es enseñanza De hombre Nosotros fuimos enseñados Por nuestro liderazgo Tras que La aplicación De lo que está En la Biblia So aquí dice Léelo una vez más Lo cual también Hablamos No con palabras Enseñadas Por sabiduría humana Ajá Sino Con las que enseña El espíritu Ajá Acomodando lo espiritual A lo espiritual Eso es lo que hacemos Tenemos que acomodar ¿Qué quiere decir eso? Tiene que haber un acuerdo Lo espiritual Va a comparar todo Con el espíritu Que viene con la Biblia ¿Ok? Nosotros no hablamos Palabras que se oyen Bonitas Palabras que la gente Está acostumbrada A oír de los Pastores en la iglesia Que hablan cosas Dicen grandes palabras Pero cuando miran Detrás de ellos Nada de lo que está En la Biblia Lo aplican Están todavía Llenos de demonios Por eso el Señor Dice comparando ¿Verdad? Se tiene que comparar Lo espiritual Con lo espiritual Mira cuál es Acomodando La palabra que usó Es acomodando Pero está diciendo Lo mismo Acomodando ¿Verdad? Comparando Lo espiritual Con lo espiritual Quiere decir Que tiene que haber conjunto ¿Verdad? Tiene que estar Uno con el otro Tiene que estar bien El Señor dice Lo espiritual Con lo espiritual Sigue leyendo Pero el hombre natural No percibe Las cosas Que son del Espíritu De Dios Pero ¿Saben qué? Dice que el hombre natural Esa palabra natural Se cambia Se puede usar Con la palabra Pecado Iniquidad So cuando un hombre Es natural Está hablando Que un hombre Que es pecador Porque acuérdense Naturalmente Uno es pecador Nace en este mundo Va creciendo Y está lleno De pecado Por eso el Señor Dice que no hay Ninguno Que no ha hecho Cometido Que no ha cometido Pecado Esa es la naturaleza Del hombre Y de la mujer Pero cuando uno Ha recibido El Espíritu Porque acá Cuando leemos Versículo 13 Dice que El Espíritu Santo Nos enseña ¿Qué es eso? Está hablando Del Señor El Señor Nos ha revelado Tras su Espíritu La verdad De la Biblia So el hombre Que no es natural O el hombre Que se ha arrepentido Que ahora guarda Las leyes Ha recibido Las cosas Del Espíritu De Dios Lea versículo 14 Otra vez Pero El hombre natural No percibe Las cosas Que son Del Espíritu De Dios Por eso No importa Cuantas mil veces Le enseñamos A nuestra gente En la calle Si el Espíritu De Dios No le abre Los ojos La gente Todavía rechaza La palabra Dice no Como Dios Me va a castigar Por andar En pantalón Las mujeres Dicen así Como va a ser Que Dios Me va a castigar Por comer cerdo Así dicen la gente No pueden Agarrar el mensaje Del Espíritu Del Señor Sigue leyendo Porque para Él Son locura Es locura Para nuestra gente Estas palabras Son locura Dicen Que torpeza Estos que se creen Míralos Que locos Así dicen Pero en realidad No le están diciendo Eso al hombre Eso se lo están diciendo Al Señor Le están llamando Al Señor Locura Y no las puede Entender Porque se han De discernir Espiritualmente Por eso Mucha de nuestra gente No pueden entender Él dice Y no pueden entender Porque se han De ser Discernir Que cosa Espiritualmente Quiere decir Que no tienen El entendimiento De lo espiritual No pueden Adaptarse A lo que Dios No ha dicho Todo lo que Dios Dice está concreto Quiere decir Que no cambia Esa es la fundación Nuestro Señor Cristo Él es la fundación Eso es concreto Ok Eso no cambia Él nunca ha cambiado La gente Hoy en día Con rechazar En rechazar Al Señor Que hacen Rechazan Su palabra Se han Se han Conformado A lo que existe Hoy en día En el mundo Que es que La confusión Porque cuando la gente Han querido Adaptar Lo que Dios Nos quiso decir Con lo que está En el mundo Hoy en día Eso es lo que ha Traído la confusión Porque el Señor Nunca cambió Dame eso Bien rapidito No, no Terminaste eso ¿En qué versículo? Falta el 15 Ok Sigue leyendo Después vamos a ir a eso A Malaquías 3 y 6 Porque le voy a enseñar Porque eso Eso es confusión Cuando uno dice Bueno el Señor En estos tiempos Las cosas cambian No Dios no cambia El hombre cambia Cuando uno quiere adaptar Al mundo con Dios Esa es una gran confusión Le sigue leyendo Versículo 15 Vamos a leer el 16 También 1 Corintios 3 y 15 En cambio El espiritual Juzga todas las cosas Ahora el que es espiritual El que tiene el espíritu del Señor El espíritu de discernir De entender El espíritu de sabiduría Dice que juzga todas las cosas Quiere decir que él va a poder Ver cosas que están siendo malas Y por parte de la Biblia Va a poder juzgarlas Va a poder traer En orden Las cosas que han sido Que se han puesto en desorden Contra la palabra de Dios Sigue leyendo Pero él no es juzgado de nadie Pero él no es juzgado ¿Por qué? Porque este hombre Aplica lo que está escrito No nomás lo dice No nomás lo habla Este hombre va a poder juzgar Porque él aplica Lo que está escrito ¿Ok? Cuando miramos a nuestra gente En el mundo Ellos no aplican nada No aplican las cosas de Dios Se creen que celosos de Dios Se creen que tienen un espíritu lleno Dice estoy lleno del Espíritu Santo Pero no tienen nada aplicación ¿Ok? Sigue leyendo Porque quien conoció La mente del Señor Quien le instruirá Más nosotros tenemos La mente de Cristo Ajá Pues nosotros Y mira te voy a dar un ejemplo De cómo uno juzga las cosas Dame eso bien rapidito En Éxodos 18 Éxodo Sí, Éxodo 18 Les voy a dar bien rapidito Un ejemplo Un ejemplo De qué es lo que la Escritura Se está diciendo De que uno juzga Cómo uno va a juzgar Dame eso 20 No Éxodo En 18 Quiero versículo Comienza En versículo Versículo 13 Vamos a leer hasta el versículo 16 Este es el ejemplo con Moisés Vamos Acuérdense Estamos hablando Porque el Señor dijo En primer Corintios ¿Cuál era? Dos y quince Que el espiritual juzga Todas las cosas Ok Vamos a ver de qué está hablando Lee eso Este es el libro de Éxodo Capítulo 18 Versículo 13 Ajá Aconteció Que al día siguiente Se sentó Moisés A juzgar Al pueblo Ajá Moisés Estaba juzgando Al pueblo Lee Y el pueblo Y el pueblo Estuvo delante De Moisés Desde la mañana Hasta la tarde La gente Venía A Moisés A darle sus excusas Sus quejas Las quejas Que tenían Entre la gente Lee Viendo el suegro Viendo el suegro De Moisés Todo lo que Él hacía Con el pueblo Dijo Ajá ¿Qué es esto Que haces tú Con el pueblo? ¿Por qué te sientas Tú solo? Y todo el pueblo Está delante de ti Desde la mañana Hasta la tarde Sigue leyendo Y Moisés Respondió A su suegro Porque el pueblo Viene a mí Para consultar A Dios Lee Cuando tienen Asuntos Vienen a mí Y yo juzgo Entre el uno Y el otro Declaro Las ordenanzas De Dios Y sus leyes Moisés Acá nos está enseñando Que la gente Venía con sus Quejas ¿Verdad? A consultar Tenían problemas Con su hermano Su hermana Su esposa Su esposo Tenían problemas Entre ellos Y Moisés Se sentaba allí Y él les explicaba Le daba consejo De lo que tenían Que hacer Su suegro Le preguntó ¿Tú por qué Haces esto Moisés? Ahora Este es el punto Sigue leyendo Entonces El suegro De Moisés Le dijo No está bien Lo que haces Desfallecerás Del todo Tú Y también Este pueblo Que está contigo Porque el trabajo Es demasiado Pesado No, no, no ¿Qué versículo? Leíste El 17 No, lee versículo 16 Otra vez Versículo 16 Cuando tienen asuntos Vienen a mí Ajá Y yo juzgo Entre el uno Y el otro Y declaro Espérate Este es el punto El punto Acuérdese Estamos hablando De cómo uno juzga Aquí Moisés Dice que él estaba Sentado juzgando Consultando a la gente De sus problemas Y él dice Y él juzgaba Uno al otro Haciendo qué cosa Y declaró Las ordenanzas De Dios Y sus leyes Dice Y declaro No declaró Declaro So él está diciendo Que él declara Las ordenanzas De qué De Dios Y sus leyes Y sus leyes So la manera De cómo uno juzga Entre su hermano Verdad Problemas que hay Entre la congregación Es como Moisés Lo hacía Él les hacía Enseñar Lo que dice La ley Y las ordenanzas De Dios So cuando uno Sabe Ok Las leyes Y las ordenanzas De Dios Uno va a poder Componer Ayudar Consultarse Consultarle Al hermano A la hermana Para Para componer Los problemas Que tienen Entre uno Y el otro What the hell Is that What is that Is that But what does it say It is words Don't put that up No more I'm not sure I'm not sure If it No lo ha visto yo Pero Ok So léle una vez más Put it here On the screen For me I want to see Léle una vez más Cuando tienen Asuntos Vienen a mí Y yo juzgo Entre el uno Y el otro Y declaro Las ordenanzas De Dios Y sus leyes Y declaro Ok Alright Ok Ok vamos Bríncate Versículo Juan 724 Oh si Malaquías Dame eso Porque yo dije Que 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 el Señor No cambia El Señor No cambia Vamos Pensé que decía Witchcraft En esa Biblia En la foto Pensé que decía Witchcraft Este es el libro De Malaquías Capítulo 3 Y versículo 6 Vamos Porque yo Jehová No cambio El Señor Dice que Él nunca Cambia Leje Por esto Hijos de Jacob No habéis sido Consumidos Porque el Señor No cambia Él dice Los hijos de Jacob Nunca seráis Consumidos Ese es otro tema Pero se lo voy a decir Eso nos está diciendo Que el pueblo de Israel El verdadero pueblo De Israel Las 12 tribus Todavía existen Hoy en día Dios dice Que no han sido Consumidos Estamos acá Los negros Latinos Y nativos indios Somos el pueblo Elegido de Dios Pero acá dice El Señor Que nunca cambia So como nosotros Vamos a querer Conformar Las palabras de Dios Que están escritos En la Biblia Con lo que El mundo Nos enseña Esa es la confusión De la que estamos Hablando hermanos Y hermanas Ok Ahora bríncate A Juan 7 24 Lo leímos Juan 7 todavía no No, no lee eso Bríncate a 1 Corintios 6 1 y 2 Ese es el primer libro De Corintios Capítulo 6 Versículo 1 Osa alguno De vosotros Cuando tiene Algo contra otro Ajá Ir a juicio Delante de los injustos Y no delante De los santos Acá está hablando Cuando uno Tiene un problema Ok Estamos hablando De juzgando Entre uno Y el otro Entre su hermano Su hermana Los problemas Que se encuentran En la congregación Ok El Señor Dice que Una vez más Osa alguno De vosotros Cuando tiene Algo contra otro Ajá Ir a juicio Delante de los injustos Y no delante De los santos Uno no va Enfrente de los injustos Ok Si tiene uno Un problema En la congregación A quien se lo lleva Primero Como dice Mateo 18 Uno tiene que llevarle Ese problema Que tiene con su hermano O hermana Hacia esa persona Solo Y si no Los quiere escuchar Pues se van Traen a un testigo Y si ahí Entre ellos No pueden Resolucionar No pueden Resolucionar El problema Tienen que traerlo Enfrente de la De la De liderazgo Y la congregación Sigue leyendo Y si el mundo Ha de ser juzgado Por vosotros Mire lo que dice El Señor Porque el versículo Uno La última parte Dice que No sabes que Será juzgado Por los santos Los santos Es el pueblo De Israel Las doce tribus Nosotros vamos a hacer Lo que vamos a estar Juzgando Los líderes Los escogidos Del pueblo Van a estar juzgando Ahora el versículo Dos dice No sabes que los santos Juzgarán al mundo Lee Y si el mundo Ha de ser juzgado Por vosotros Soy indignos De juzgar Cosas muy pequeñas Es lo que dice Nosotros hermanos Y hermanas Tenemos como saber Sobrepasar Cada Cada problemita Que tenemos Entre uno Y el otro Muchos hermanos Por Por La envidia Se les adentran Muchos más espíritus Que la Que no más Envidia ¿Verdad? How do you say Luz? Codician La Lujuria La lujuria Codiciar Envidia Vienen Juntos ¿Y qué viene con más? Allí uno ya le echa Más Más ¿Cómo se dice? Leño al fuego ¿Verdad? Leña al fuego Leña al fuego Le echan Eso se llama Echar Agregarle Pecado A pecado Vienen muchos espíritus Detrás La codicia Y la envidia Y que vamos a tocarlo Un poquito más adelante Pero por eso Tenemos que entender Cómo Resolucionar Los problemas Tan pequeños Uno tiene enojo Contra su hermano En vez de ir a hablar Con su hermano Que uno ahí se queda Con el rencor Dentro de uno Uno Cree que su hermano Le dijo algo Y su hermano Ni nada Sabe Ni 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 pensamiento Tiene De que su hermano Le hizo algo Y uno está enojado Con él Ok Síguele No Termínalo Sí O era todo Era todo Versículo 2 Versículo 2 Ok Lea versículo 2 Otra vez Versículo 2 O no sabéis Que los santos Han de juzgar al mundo Y si el mundo Ha de ser juzgado Por vosotros Sois indignos De juzgar Cosas muy pequeñas Sigue leyendo O no sabéis Que hemos de juzgar A los ángeles Lea Cuanto más Las cosas Que esta vida Ve Tenemos que juzgar Saber juzgar Como las cosas De esta vida Por ejemplo Los líderes De la congregación Son los que Tienen que saber Cómo dar consejo Entre Hay que decir El matrimonio El hombre Y la esposa Están teniendo Problemas matrimoniales El liderazgo Tiene que saber Cómo usar la Biblia Con la Biblia No con consejos De la mente Que uno tiene No Con la Biblia Uno tiene que saber Cómo usar la Biblia Para poder Darle consejo A cada uno Si un niño Tal vez O un niño Le pasó algo Terrible Pero ha sido Abusado Ok Que saben Que tenemos Que Reesforzar El espíritu Que tienen Que tienen Destruido Tal vez Con el espíritu De la Biblia Esta cosa Es pesado Hermanos Y hermanas Por eso Han habido guerras Detrás de esta Biblia Porque la Biblia Es poder La Biblia Es poder Hay un gran poder Detrás de esta Biblia Ok Uno que sabe Usarla Que la usa Para el bien Va a poder Ayudarle a su pueblo Eso es lo que hizo Moisés Eso es lo que hizo Ezequiel Eso es lo que hizo Isaías Eso es lo que Hacía Jeremías Eso es lo que Hicieron los apóstoles Eso es lo que hizo Cristo Porque hasta Cristo Enseñaba De la Biblia De cual Muchos van a decir Bueno Ya estamos en el Nuevo Testamento Pero Cristo Enseñaba Del antiguo Cristo enseñaba De los profetas Ok Hay un gran poder Que viene detrás De las escrituras Hermanos Si la usamos bien Ahora si la usamos Para el mal ¿Qué pasa? Ahora se encuentran Pastores Que le roban A la gente Ahora se encuentran Pastores Y padrecitos En la iglesia Que abusan De las monas Que abusan De la gente De la iglesia Que abusan De la gente Y le roban El dinero Ok Han habido Miles de casos Como abusan De los niños Abusan De las mujeres Ok En vez de ayudarle Las abusan Eso es el problema Con la gente Y el espíritu Detrás que tienen De eso Ok Bríncate ahora Vamos a ir A primer Corintios 14 Primer Corintios 14 Versículo 33 Ok Acuérdense El nombre De la clase Este es el primer Libro de Corintios Espíritus de confusión Y En Vida Vamos Primer libro de Corintios Capítulo 14 Versículo 33 Pues Dios No es Dios De confusión Que dijo el Señor Pues Dios No es Dios De confusión Aquí dice que el Señor No es Dios De confusión Le Sino de paz Sino de paz Le Como en todas Las iglesias De los santos So el Señor Dice que el Señor Dice que el no es El Dios De confusión Sino De paz Cuando hay confusión No hay paz Entre la Congregación Dice Como es Como lo ha dicho Entre todas Las congregaciones Si lo vemos En contexto Acá estamos Leí Acá podemos ver Que si está hablando De la confusión Entre que las mujeres Que se estaban poniendo En ¿Cómo se dice? En el lugar del hombre ¿Verdad? En el lugar de poder Pero acá el punto Dice Dios No es Dios De confusión Brígate a versículo 40 Versículo 40 Pero hágase todo Decentemente No, no, no Perdón Brígate a versículo No, I'm sorry Yeah, 40 Versículo 40 Pero hágase todo Decentemente Y con orden Es lo que dice So cuando no hay Orden Cuando las cosas No están No están haciendo Decentemente El Señor dice Que hay confusión Como nos dijo En versículo ¿Cuál era? 33 Él dice Él no es Dios De confusión So cuando Como Él no es Dios De confusión Él quiere que haya Orden siempre En la congregación ¿Y cómo se mira La orden? La orden se mira Tras la orden Del liderazgo Que hay ¿Verdad? Por eso En Israel unido En Cristo Que se mira Los obispos Ok, obispo Nataniel Con los otros Dos obispos ¿Verdad? El obispo Yavosap El obispo Canai Con los otros Diáconos Que existen ¿Ok? ¿Qué más hay? Hay capitanes Debajo del rango De los diáconos Existen Capitanes De varios niveles Existen oficiales De varios niveles Existen soldados Existen miembros Que se están Siendo ¿Qué? Construidos ¿Verdad? En el espíritu Reforzado ¿Verdad? Entrenados Para poder ser Soldados Del Señor Por eso Por eso Tenemos rango Por eso Existe eso Por la orden Como miran En esta foto Que está ahí arriba Una gente En el desorden No pueden No pueden llegar En un conjunto Y así Verse como un ejército Marcharse Dice Sí Poder marchar En un gran nivel De orden Como se está Viendo acá Lo que están Viendo ahí Son Ex pandilleros Ex vendedrogas Ex drogadictos Ex gente Violente Contra su propia Gente Hombre Ex hombres Que no cuidaban A los hijos Que no eran Padres correctos Ahora todos Estos hombres Han sido Convertidos Por el espíritu Del Señor Ok El Señor Ha cambiado A todos estos Esta es la orden De la que Dios Dice Por eso Él dice Él no es Dios De confusión Sino de paz Tenemos Una Una ¿Cómo se llama? Un trabajo Una orden Que nosotros Tenemos que traer Paz entre nuestra Gente Porque nuestra Gente tiene Espíritu de locura Están inquietos Ok Mira lo que dice Acá Bríncate ahora Al libro De Perdón Dame la definición De confusión ¿Qué hay Con confusión? Vamos La definición De confusión Vamos Lezo Confusión Confusión Acción Y efecto De confundir Acción Y efecto De confundir Vamos Acción Y efecto De confundir Palabras similares Ok Ajá Palabras similares Número uno Desorden Desorden So cuando hay confusión Hay desorden Vamos Desbarajuste Ajá Caos Hay qué Caos Hay caos Lee Embrollo Embrollo Alboroto Hay un gran alboroto Barahonda No conozco esa palabra Pero ustedes uno se la saben Vamos Wirigüay Wirigüay Qué es esa No sé de dónde es Lío Batiburrío Descuicio Berrodo El opósito Orden So las palabras más conocidas Es la desorden Caos Alboroto Esas son las palabras Que se conocen más Vamos a ver qué dice Dios De caos Del alboroto Dame eso en Eclesiástico Eclesiástico También conocido como Siracides En los libros apócrifos Que la iglesia católica O la iglesia protestante Sacaron de la Biblia Eclesiástico Capítulo 26 Vamos a leer el versículo 5 Este es el libro de Eclesiástico Capítulo 26 Versículo 5 Hay tres cosas Que mi corazón teme Y por la cuarta Yo estaba adolorido de miedo Eso dice Léjelo una vez más Perdón Hay tres cosas Hay tres cosas Que mi corazón teme Ajá Y por la cuarta Y acuérdese Aquí está hablando En el espíritu So toda palabra Que viene acá Eso es pirado Por el Señor So no importa Quien lo está diciendo Al fin del todo Estas palabras Son inspiradas del Señor Estamos leyendo La mente de Dios Eso dice Su mente ha sido ¿Qué? Y por la cuarta Yo estaba Adolorido de miedo Estaba adolorido de miedo Léjeme La difamación De una ciudad La defimanación De la ciudad Léjeme La reunión De una multitud Ingobernable Ingobernable Miren lo que dice Una vez más Léjeme otra vez Por favor Hay tres cosas Que mi corazón teme Ajá Y por la cuarta Yo estaba Adolorido de miedo Ajá La difamación De una ciudad La difamación Está hablando De engaños Mentirosos Ok Léjeme La reunión De una multitud Ingobernable Ajá De una multitud Ingobernable Una gente En caos Una gente En desorden Dios odia Esa cosa La gente Que existe Hoy en día En la ciudad Que siempre Salen a pasear Se les olvida De Dios Ese es caos Ese es gente Ingobernable ¿Qué es lo que Nos tiene que gobernar? Las leyes De Dios La ley De Dios Es lo que Nos tiene que gobernar Hoy en día La gente latina Es una gente Ingobernable ¿Por qué? No se quieren Hincar A la palabra De Dios No se quieren Hincar Y cuando digo Hincar Estoy hablando Que no quieren Servir a Dios Ok En su mente En su espíritu En sus acciones No se quieren No lo quieren hacer Lee Y una falsa Acusación Todas estas cosas Son peor Que la muerte Dios El Señor Dice que Esas cosas Son peor Que la muerte Dios detesta Eso Por eso Él nos Dio Él nos Dio El mensaje Al principio De que es lo que No deberíamos De hacer Mira eso Bríncate el libro De Éxodo 23 Vamos a leer Éxodo 23 Versículo 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 2 Este es el libro De Éxodo Capítulo 23 Versículo 2 No seguirás A los muchos Para ser mal Esa es una Una multitud Dios dice No quiere que estemos Entre una multitud Ser seguidores De la gente Que hacen que Hacer mal Para hacer mal Él otra vez No seguirás A los muchos Para hacer mal Ni responderás En litigio Inclinándote A los más Para hacer agravios Nosotros no tenemos Que estar siguiendo A la multitud A la manada De la gente En hacer mal Solo porque Todos van a un lado Hoy en día Solo porque La costumbre del mundo Nos enseña Que uno puede vivir Como quiera Y después ir a la iglesia El domingo Y estamos bien No tenemos que seguir eso Solo porque La multitud Lo hace Dios dice No lo sigas Nuestra orden Viene con la palabra De Dios A eso es lo que Tenemos que seguir Y si vamos a seguir A cualquier persona Va a ser una persona Que se está dejando Ser dirigido Por el Señor Ejemplo Brincate el libro De Ecclesiástico 44 So el Señor Dice que No seguirás La multitud Para hacer el mal Mira lo que nos dice Acá Dame un ejemplo Por eso hoy en día Se miran muchos jóvenes En la pandilla Por eso se miran Muchos jóvenes Jóvenes en la droga Ok Porque Están siguiendo A los amigos A los supuestos amigos A mis amistades En la En la escuela O en las calles Para hacer cosas De locura Ok Pero a quien deberíamos De seguir Mírale eso 44 44 y 1 Este es el libro De Ecclesiástico Capítulo 44 Versículo 1 Alabemos hombres famosos Y nuestros padres Que nos engendraron Le El Señor Ha forjado Gran gloria Por ellos A través De su gran poder Desde el principio Porque había Habían Hombres grandes Con buena reputación Con Con buen ejemplo Desde el principio Que el Señor Dejó Para que Él dice que Él dice que Para que los Alabemos Los miremos Como el gran ejemplo Tal como lo hizo Gobernar en su reino Hombres de renombre Por su poder Hoy en día Los están viendo Como los líderes De Israel unido en Cristo Acá es uno de ellos El diácono Diácono Yasua Este es un ejemplo De los hombres Que hoy en día Dios Desde el principio Tenía Hoy en día Otra vez existe El capitán Sofonía Ok Tienes otro Del otro capitán Aquí hasta El oficial Josué Yasua Tiene uno Del capitán Abiel Por favor Ok Vamos a encontrar Uno del capitán Abiel So aquí Él dice Lé versículo 2 Una vez más Versículo 2 El Señor Ha forjado Gran gloria Por ellos Ajá A través De su gran poder Desde el principio Le Tal Como lo hizo Gobernar En sus reinos Ajá Hombres de renombre Por su poder Hombres de renombre Que tenían Gran nombres Ok Con gran poder Le Dando consejo ¿Dando qué? Dando consejo Estos hombres Que tenían Buen nombres Que eran Buen Gran líderes Eran hombres Que daban Buen consejo Le Por su entendimiento El entendimiento Que el Señor Les daba Les brindaba Tras el espíritu De la Biblia Hombres que Han estudiado Las escrituras Hombres que Se han mantenido Disciplinados En las leyes De Dios Ok Le Y Declarando Y mira Espérate Y mantendiendo Ser disciplinados Entre medio De las tentaciones Porque uno cree Que uno Tal vez no pasa No Todo hombre Pasa tentación Ok Le Y Declarando Profecía Y declarando Mire So estos profetas Son que Buen líderes Por sus consejos Por sus ejemplos Por su sabiduría ¿Y por qué? Porque dice Dando buenos consejos Y declarando Profecías Estos verdaderos Líderes ¿Qué han hecho? Han ido al libro De Génesis Leyendo desde Moisés Leyendo desde Éxodo Leyendo desde Deuteronomio Levítico Leyendo jueces Ok Samuel Crónicas Leyendo todos los ejemplos Leyendo de todos los profetas Dándole el entendimiento De la gente De lo que nos sucedió En aquel tiempo Cómo cayeron Nuestros padres ¿Por qué cayeron? Ahora Cómo nosotros Podemos ¿Qué? Rejuvenir el espíritu Para poder regresar A servir a Dios Hombres que han estudiado Las escrituras Lees aparte otra vez Hombres que han ¿Qué? Declarado Líderes de renombre Por su poder Dando consejo Por su entendimiento Y declarando profecías Y declarando profecías Leyendo Líderes del pueblo Por sus consejos Did you find one of Captain Avideo? ¿Qué? Líder Líderes de qué? Del pueblo Por sus consejos Líderes del pueblo Por sus consejos Leyendo Por su conocimiento De aprendizaje Se reúnen Para el pueblo Sabio Y elecuente En sus instrucciones Eso es lo que un líder Hace en realidad Un líder Un líder Usa las escrituras Para instruir al pueblo ¿Ok? Cómo Regresarle el poder Al hombre En la casa Porque hoy en día La sociedad La confusión Que la sociedad Ha traído Es que le han dado El poder A la mujer So El espíritu De los profetas Por los profetas Le están devolviendo La fuerza Al hombre En la casa En el hogar Sobre la esposa Sobre los hijos Sobre la comunidad Sobre su gente ¿Ok? Y ordenándolos Tras el espíritu De Dios Vamos Le Tal Como se encuentran Las melodías musicales Y los versos Recitados Por escrito Los hombres Ricos Amueblados Con habilidad Viven en paz En sus moradas Es todo Bríncate al libro Ahora Dame eso En el libro De Deuteronomio 28 28 So ¿Qué ha pasado Con nuestra gente? ¿Qué ha pasado Con nuestra gente? Esta confusión Que existe hoy en día Hay una gran confusión ¿Y qué tenemos que saber De dónde viene eso? Dame eso De Deuteronomio 28 28 Este es el libro De Deuteronomio Capítulo 28 Versículo 28 Jehová te herirá Con locura Ceguera Y turbación De espíritu Ajá Detén eso Léelo otra vez Jehová te herirá Con locura Ceguera Y turbación De espíritu ¿Ves lo que dice? So en vez de ser Hombres de líderes En vez de ser Hombres que damos Consejos ¿Verdad? Dios dice que Hoy en día Nuestra gente Tiene que Tiene ceguera Y turbación De espíritu Quiere decir Que están locos Mentalmente Están Incapacitados Se dice ¿Verdad? Sí No sé si es Incapacitados O descapacitados Descapacitados ¿Ah? Descapacitados Que no pueden ¿Verdad? No pueden Descapacitados Esa es la palabra Como dijo el hermano Están descapacitados No pueden No tienen la fuerza La inteligencia De poder Instruir a su gente Estamos locos Estamos ciegos Esto es lo que Ha sucedido Con nuestra gente ¿Por qué? Dios nos dio eso ¿Qué hemos hecho? Siempre el hombre Ha querido Irse al lado Del mundo Somos que Nos atrae El pecado Atrae al hombre Y por eso Dios dice Si no guardamos Sus mandamientos Una de las maldiciones Era esto Turbación de espíritu Ceguera Keep reading No perdón Bríncate ahora Libro de Salmo 60 y 13 Libro de Salmo 60 y 13 Este es el libro De Salmos Capítulos 60 60 70 70 No Dame el libro De Salmos ¿Cuál quería? 60 Y Si versículo 3 Perdón Salmos 60 y 3 Este es el libro De Salmos Capítulo 60 Versículo 3 Acuérdese Dios nos dio Este espíritu Has hecho ver A tu pueblo Cosas duras Espérate Lee versículo 1 Versículo 1 Oh Dios Tú nos has Desechado Nos quebrantaste Te has Airado Vuelvete A nosotros Vuelvete A nosotros Lee Hiciste tembrar La tierra La has Hendido Sana Sus roturas Porque titubea Has hecho ver A tu pueblo Cosas duras Ajá No hiciste Beber vino De aturdimiento Nos que Nos hiciste Beber vino De aturdimiento Aquí dice El aturdimiento Viene Es que La esclavitud Dios dice Que el nos hizo Beber vino De aturdimiento Que es esto La esclavitud La opresión El colonialismo Todo esto Hermanos Y hermanas Es algo Que Dios Nos dio Porque Él está Airado Contra nuestra Gente Porque El pecado Dame La definición Por favor De aturdimiento Eso no es Una palabra Eso no es Una palabra Que la gente Conoce Que se usa Comúnmente Lee eso Aturdimiento Perturbación De los sentidos Por efecto De un golpe De un ruido Extraordinario Etcétera El número dos Número dos Perturbación Moral Ocasionada Por una desgracia Una mala noticia Una mala noticia Etcétera Son cosas malas Perturbación De espíritu ¿Qué tenemos? Lee las similares Que están arribita Turbación Turbación De espíritu Azoramiento Confusión 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 Cuando Dios dice Cuando acá Leemos en Salmos Que nos dio De beber vino De aturdimiento Está diciendo Que nos dio Confusión No entendemos Por qué nos pasan Estas cosas Por qué pasamos Por esclavitud Por qué pasamos Por opresiones Por qué pasamos Por colonialismo Por qué somos Una gente destruida Somos confundidos Tanto Tanto Tan confundidos Que estamos Que la misma gente Que nos oprime Vamos a ellos Para que ellos Nos ayuden ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Que una gente Que nos ha oprimido Nos va a poder ayudar Esa es la gran confusión Que existe Entre nuestra gente Hermanos Ok Regrésate por favor Leímos versículo 3 ¿Verdad? Sí Ok Bríncate por favor A Isaías 6 y 9 Este es el libro De Isaías Capítulo 6 Versículo 9 Y dijo Anda Y di a este pueblo Oíd bien Y no entendáis Dice Anda a este pueblo Dice ahí Ve Que oíd Y no entendás Lee Ve por cierto Más No comprendáis Engrueza el corazón De este pueblo Y agrava sus oídos Y ciega sus ojos Y ciega los ojos de la gente Para que no vea con sus ojos Ni oiga con sus oídos Ni su corazón entienda Ni se convierta Y haya para él sanidad Eso es lo que ha pasado Con nuestra gente Tenemos un espíritu Ciego Un espíritu Dormido Una mente De confusión Eso es lo que tiene Nuestra gente Por eso Hemos aceptado Abiertamente O libremente Todo lo que este mundo Tiene que darnos Hasta la religión Perversa Que existe Lo aceptamos Sin preguntar Sin cuestionar Las cosas Lo aceptamos Y sabe que La gente No quieren entender No pueden entender Solo el Señor Le puede abrir los ojos Bríncate ahora Al libro De Santiago 3 Santiago 3 Vamos a comenzar A versículo 13 Este es el libro De Santiago Capítulo 3 Versículo 13 Quien es sabio Y entendido Entre vosotros Muestre por la buena Conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Lo que dice Léelo otra vez Quien es sabio Y entendido Entre vosotros Quien es sabio Y entendido Entre vosotros Que dice Muestre por la buena Conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Pero Si tienes celos Amargos Perdón Había un punto Ahí que se me fue Lea versículo 13 Otra vez Quien es sabio Y entendido Entre vosotros El sabio El que tiene El entendimiento Que dice Muestre por la buena Conducta Sus obras En sabia Mansedumbre Este hombre Con sabiduría Dice Con su buena Conducta La conducta Está hablando De las obras Muchos dicen Que nos Por La religión Ha destruido A nuestra gente Como es que ellos Van a decir No, no son por obras Si no Nomás por la fe Las obras No te ayudan No te salvan Aquí la conducta Son obras Conducta Quiere decir Acciones El comportamiento De toda manera Del hombre Cuando uno Tiene la sabiduría Aquí dice Que lo va a demostrar Con su conducta Con toda mansedumbre ¿Y qué? Sabia mansedumbre Pero Si tienes celos Amargos Ahora Pero si tienes celos Si tienes celos ¿Qué dice? Y Con tensión En vuestro corazón No os jactéis Ni mintáis Contra la verdad Si uno Que tiene Envidia Si tienes celos ¿Verdad? Tiene odio Rencor Entre su mente Su corazón Entre ellos Él dice No mentas Con la verdad ¿Por qué? Sigue leyendo Porque esta sabiduría No es La que desciende De lo alto Uno tiene Este tipo De espíritu Entre ellos ¿Verdad? Envidia Codicia Rencor Contra su gente Hay muchas Mujeres Esposas Que tienen rencor Contra su esposo Con cosas Que hicieron Años atrás Y todavía Ahí lo tienen Allí No se quieren Dejar de ir De esas cosas Igual hay Hombres Esposos Que también Lo hacen Pero más La mujer La mujer Es la que Más así ¿Ok? Así es Dios dice ¿Qué dice? Vamos a ver ¿Qué dice de esta gente? Lee Si no Terrenal Versículo 15 Otra vez Porque Esta sabiduría No es La que desciende De lo alto No lee Si no terrenal Es terrenal Lee Animal Animal Diabólica ¿Qué es? Diabólica No sé Como yo me acuerdo Como cuando era joven Cuando me compartaba mal Mi madre me decía Porque eres animal Ahora entiendo ¿Por qué? Una persona que es animal Tiene un espíritu De confusión De De No es Es necio Por eso me decía eso Porque era necio Un necio Acá vamos a hablar De la Biblia Es uno que se va Contra la ley De Dios Y acá dice Que es Que es terrenal Es animal Y es que Diabólica Y es diabólica Es del diablo Tiene espíritus Diabólicos Cuando uno Tiene envidia Es espíritu Diabólica Es terrenal El Señor El Señor Nos llama Animales Vete a eso Rapidito Eclesiastes 3 y 18 Eclesiastes Miren El Señor Nos llama Animales ¿Por qué? Somos animales Inquietos Indomables Se dice ¿Verdad? Animales Que somos Indomables Miren lo que dice Acá Este es el libro De Eclesiastes Capítulo 3 Versículo 18 Dije en mi corazón Es así Por causa De los hijos De los hombres Para que Dios Los pruebe Y para que vean Que ellos mismos Son semejantes A las bestias A las bestias Él nos compara Animales Regrésate Sobre Versículo 15 Una vez más Este es el libro De Santiago Capítulo 3 Versículo 15 Porque esta sabiduría No es La que desciende De lo alto Sino Terrenal Animal Diabólica Y es diabólica Porque donde hay celos Y contención Ahí hay perturbación Y toda obra perversa Ve lo que dice Eso cuando hay envidia Confusión Dios dice Que ahí hay Cada que Obra perversa Dijo Perturbación Y toda obra Perversa Es obra perversa Es diabólica hermanos Y hermanas Si tienen Un poco de eso Tienen que chequearse Tienen que examinarse Porque puede ser Que tienen un espíritu Del diablo Diabólico Eso es lo que dice Acá Eso es lo que dice La Biblia Eso es lo que viene Con el espíritu De envidia Diabólico No es de Dios Dios le dice Que es terrenal Dame esa Esa definición Por favor Porque dijo Celos Dame la definición De celos Era la última Que te mandé Es la que te mandé There you go Creo que es esa A little bit Lee el número 3 Ah Número 3 Celos Envidia Del bien Ajeno O recelo De que el propio O pretendido Llegue a ser Alcanzado Por otra persona Ajá Usando más El plural Ajá Envidia Téntera Pelusa Cuando uno mira A uno que está Mejorando Ver que tienen Una cierta vida Un Ciertas cosas Uno que Ahora lo quiere Quiere alcanzar Lo que otro Ha alcanzado Ahora tiene ese celo Lo quieren Lo que tienen Hay un celo bueno Y un celo malo Este es el celo malo La envidia Es lo que es acá Lee el otro Que está abajo Creo que será Sí El 7 7 Sospecha No Eso no es No era todo Bríncate ahora Al libro de Vamos Voy a agarrarle Un ejemplo Un ejemplo Un ejemplo De como el espíritu De celo De envidia Se le Le entra a una Primer Samuel 18 Le entra a uno Este es un espíritu Diabólico Mire lo que dice acá Primer Samuel 18 Sí Vamos a leer Espérate Primer Samuel 18 Vamos a leer Versículo Vamos a comenzar Versículo Seis Acá David fue Saúl lo mandó Y David fue A la guerra Ahora esto es lo que sucedió Cuando regresó David de la guerra Acuérdense En este instante Saúl Él era el que gobernaba Él era el rey Sobre la nación De Israel Lee Este es el primer libro De Samuel Capítulo 18 Versículo 6 Aconteció Que cuando volvían ellos Cuando David Volvió de matar Al filisteo Salieron las mujeres De todas las ciudades De Israel Cantando Y danzando Para recibir Al rey Saúl Ajá Con panderos Con canticos De alegría Y con instrumentos De música So aquí Saúl Saúl Perdón Saúl Y David Regresaron de la guerra So ahora Mire lo que sucedió acá So las mujeres salieron Verdad Y le estaban dando Le estaban haciendo canciones A Saúl Y a David Pero miren lo que pasó acá Y cantaban las mujeres Que danzaban Y decían Saúl Hirió A sus miles So Saúl Hirió A miles Y qué Y David A sus diez miles Acuérdense Saúl es el rey David Era su sirviente Era el que le ayudaba El que hacía La orden De Saúl So y acuérdense También acá Saúl amaba A David Saúl amaba Como a su hijo A David Y en este instante Las mujeres Le dieron Culto Le cantaron más A David Mire David David mató A sus diez miles Dijo Y Saúl A sus miles Estaban diciendo Que David Mató A muchos más Sigue leyendo Y se enojó Saúl En gran manera Y le desagradó Este dicho Y dijo A David Dieron diez miles Y a mí miles No le falta más Que el reino Y desde aquel día Saúl No miró Con buenos ojos A David Que le dio El celo La envidia So desde ese momento Nomás con esas palabras Con esas palabras De que estas mujeres Le cantaron En ese instante No era David Que David no dijo nada Eran las mujeres Pero ahora por ellas No por David Él no dijo nada Ahora vio a David Como su enemigo Lo vio con envidia Que importa Que si él mató Más que al otro Lo bueno Es que regresaron Los dos de la batalla Así es Ok Ahora sigue leyendo Aconteció al otro día Que un espíritu malo De parte de Dios Tomó a Saúl ¿Qué pasa? Ese espíritu de envidia Vino con un espíritu De un demonio Un espíritu diabólico Un espíritu maligno Eso es lo que es La envidia El celo Lee Y él Desvariaba En medio de la casa David David tocaba Con su mano Como los otros días Ajá Y tenía Saúl La lanza En la mano So Saúl tenía Una lanza Una que Una lanza En la mano Ajá Y arrojó Saúl la lanza Diciendo Ajá Enclavaré a David A la pared Pero David Lo evadió Dos veces Es lo que dice Es todo So Mire lo que vino Con ese espíritu De envidia Ok Él tuvo envidia De él Lo odió Porque ahora es odio Verdad Lo odia tanto Que ahora Lo quiso matar So Solo por esa cosa Pequeño So Ese espíritu De envidia Es pesado Hermanos y hermanas Mire una gente La gente Harían Cualquier cosa Por poder Obtener Lo que Otro tiene Por rencor Que tiene Contra otro Porque esa persona Vive cierta vida Ok So tenemos Que tener Mucho cuidado Con eso Ese era un ejemplo Vamos al libro De sabiduría De Salomón Capítulo Dos Versículo Veinticuatro So El espíritu De envidia Es un espíritu Diabólico Bien Pesado Bien Pesado Mira lo que dice Acá el Señor Este es el libro De sabiduría De Salomón Capítulo Dos Versículo Veinticuatro Sin embargo Través envidia Del diablo ¿Quién tenía Esa envidia Primero? Sin embargo Través envidia Del diablo Tras la envidia Del diablo ¿Quién tenía El espíritu Primero El espíritu De demonio Primero El diablo Dice Tras la envidia Del diablo ¿Qué dice? Entró La muerte La muerte En el mundo Ajá Y los que estén En posesión De su lado Lo encontrará ¿Por qué? Ahora siguen Ese espíritu Que vino Con el diablo El espíritu De la envidia Soler una vez más Sin embargo Través envidia Del diablo Entró la muerte En el mundo Por eso la gente Muere hoy en día Nuestra gente Todos morimos Lee Y los que estén En posesión De su lado Lo encontrará Ajá ¿Por qué? Acuérdense Cuando él Cuando Dios Creó a Dan y a Eva Él le dio todo Nomás le dijo De este álbum No comerás Él está hablando De cierta Sabiduría Entendimiento Que existía En el mundo No era para ellos Vino el diablo Que era un hombre No era una serpiente Vino Y le dio Cierta Cosa Cierta Enseñó Cierta doctrina A Eva Quisieron saber Más de lo que Les pertenía Y ahora ¿Qué? Por la envidia Querían Ella quiso Entender más De lo que Lo que necesitaba Se adentró Que la muerte Al mundo La gente Hoy en día Tienen ese mismo Espíritu ¿Cómo lo sabemos? Porque la gente Hoy en día No están siguiendo El ejemplo De Dios Ellos no están ¿Cómo se dice? Reformándose A lo que Dios nos dio La gente Se están yendo Con lo que El mundo Nos enseña Ejemplo Proverbios 3 y 31 La gente No están Siguiendo A Dios Envidian Tanto A la gente De este mundo Mira lo que dice Este es el libro De proverbios Capítulo 3 Versículo 31 No envidies Al hombre Injusto No envidies Al hombre Injusto Dios dice No envidies Al hombre Injusto Le Ni escojas Ninguno De sus caminos ¿Quién es el hombre Injusto? El hombre Blanco El caucástico Los españoles Donald Trump Hoy en día Hoy en día Muchos quieren Seguir a los Presidentes Que existen Joe Biden ¿Cómo se llama? Joe Biden Quieren seguir a los Presidentes de Latinoamérica Quieren seguir a todo Todo lo que existe Hoy en día Saben que Hermanos Y hermanas El opresor Está detrás De eso Pero sabe Que Dios Dice Que no Envidies Al hombre Injusto ¿Por qué Injusto? ¿Por qué Es injusto? Porque se les Olvida La conquista Que nos hicieron A nuestra gente Eso no importa Cuánto uno Quiera progresar En este mundo Todavía Están pagando Por algo Que era de uno Fue robado Dios dice No envidies Al hombre Injusto ¿Quién les dio Los ¿Cómo se llaman Los birthdays? Cumpleaños Los cumpleaños ¿Quién les dio Los cumpleaños? El hombre Injusto ¿Quién les dio Navidad? El hombre Injusto ¿Quién les dio La imagen De Cristo Blanco? El hombre Injusto ¿Quién les dio La religión? El cristianismo Catolicismo El hombre Injusto ¿Ok? Ellos son Y nuestra gente Quieren seguir eso Este es Colonialismo En la mente Esta es la gran Confusión De nuestra gente Por eso Dios Dice eso No envidies Al hombre Injusto ¿Ni qué? Ni escojas Ninguno De sus caminos Ninguno De sus costumbres Por eso el Señor Nos dice en Colosenses Dos y ocho ¿Ok? Que no Que no nos dejamos Ser corrompidos Dice Por las costumbres Del mundo Ahora Dame eso En el libro De Quiero libro De Proverbios Proverbios 24 y uno Este es el libro De proverbios Capítulo 24 Versículo Uno No tengáis Envidia De los Hombres Malos ¿No qué? No tengas Envidia De los Hombres Malos Ni Desees Estar Con ellos Porque su Corazón Piensa En robar E iniquidad Hablan sus Labios No tengáis Envidia De los Hombres Malos Dios dice No tengáis Envidia De los Hombres Malos Uno Mira que La gran Riqueza ¿Verdad? El tipo De vida De 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 Lujo Que vive Cierta Gente Gente De ¿Cómo se dice? Gente Famosas Músicos Músicas Gente Es que Deporte Messi ¿Cómo se llama? En ellos Messi ¿Quién es más? ¿Cuáles son otros? Ronaldo Estos hombres que tienen dinero Pateando una pelota En un campo Pero ¿Saben qué? Tienen que hacerlo En el día de Dios No pueden dejar De hacer esas cosas En los días De reposos Ellos tienen que quebrar Las leyes de Dios Para poder vivir Esa vida Dios dice Que no Envidia Es la vida ¿Del qué? Envidia De los Hombres Malos De los Hombres malos Le Ni Ni desees Estar con Ellos Ni ¿Qué? Ni desees Estar con Ellos Ni desees Estar con Ellos No quieras Ser compañero De esa cosa Por eso Dios ¿Qué nos dijo? En Éxodo Lo leímos En Éxodo 23 ¿Cuál era? Éxodo 23 Y 2 Que no Siguirás A una Multitud Para hacer El mal Entonces Dice No No estés Con ellos Esa es la Envidia Que tiene Nuestra gente Del dinero Del lujo Mujeres Todo lo demás Joyería Andar No hermanos Y hermanas Eso no se puede Dame ahora El libro De Negative Este es el libro De Proverbios Capítulo 23 Versículo 17 No tenga tu corazón Envidia De los pecadores ¿Qué dijo Dios? No tenga tu corazón Envidia De los pecadores Al fin de todo Tienen que Acordarse Que esta gente Son pecadores Han quebrado Las leyes De Dios You can put that down Han quebrado La ley De Dios Lee Antes Persevera En el temor De Jehová Todo el tiempo Antes ¿Qué? Persevera En el temor De Jehová Todo el tiempo Antes Persevera En el temor De Jehová Eso es lo que Tenemos que tener Tenemos que tener El temor De Dios ¿Cuál es el temor De Dios? Guardar sus leyes ¿Ok? Dame eso En el libro De Salmos 37 So dice Que siempre Tenemos que estar En el temor De Dios Please make sure You're not putting Just any picture up Make sure I'm making sense Salmos 37 Vamos a leer Versículos 7 Y 9 Versículo 7 Guarda silencio Ante Jehová Y espera En el ¿Qué dijo Dios? Guarda silencio Ante Jehová Y espera En el Acá dice Guarda silencio En Jehová Y tenemos que esperar A él No te alteres Con motivo Del que prospera En su camino Tú miras A uno que prospera Dice No te No te ¿Qué? No te alteres No te alteres Le Con motivo Del que prospera En su camino Por el Hombre Que hace Maldades Deja la Ira Y desecha El enojo No te Exites En manera Alguna A hacer Lo malo No te Exites A hacer Lo malo Y aquí Nos dijo Versículo 8 Espera a Dios O no Versículo 7 Perdón Dijo Espera a Dios Tenemos que ser Pacientes Hermanos Y hermana El Señor Nos va a dar Todo lo que Necesitamos Y si no En esta vida Créanlo En la próxima Que vive Solo porque Miramos a la gente Pecadora Que vive En una gran vida No Tenemos que Acordarlo Esa codicia Esos celos Que tenemos De tener Lo que otros Tienen Eso no nos Lleva a la Gloria Tenemos que Estar ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice Esa palabra? Tenemos que Estar ¿Ah? No Tenemos que Estar Con lo que Dios nos Da Si There you Go Esa la palabra Satisfecho Tenemos que Estar Satisfecho Con lo que Dios nos Da Que sea Bueno o Malo Todo Acuérdense Pobreza Y riqueza Todo eso Viene de Dios No nos Podemos Quejar Sabemos 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 Que hay Angustia Sabemos Que la gente Se desespera Pero ese Es el Consulto Por eso Dios dice Que tenemos Que consultar Tenemos que Buscar Al liderazgo Para que Nos den Escritura Y que Nos Apacienten Que nos Ayuden Con eso Y para Que nos Recordemos Que al Fin De Día Todo lo Que nos Pasa Es de Dios Ok Y sea Bueno o Malo Por eso Uno Tiene Que Siempre Estar Como leímos En el Temor De Él Para que No nos Vengan Cosas Malas Lea Versículo Nueve Versículo Nueve Porque los Malignos Serán Destruidos Pero los Que esperan En Jehová Ellos Heredarán La Tierra De lo Que dice Los que Temen A Jehová Ellos Heredarán La Tierra Hermanos Y Hermanas Vamos A heredar Este Reino Nos Tenemos Que Mantener Fieles Ok Fieles A Él No Podemos Hacer Cosas Que Son Deshonorables Tenemos Que En Realidad Seguir Todo Lo Que Dios Nos Manda Ok Esta Vida Es Corta Créanlo O No 50 60 70 Años Es Corta Con Lo Que Viene Del Reino De Una Vida Eterna Que Vamos A Vivir Hermanos Tenemos Que Ser Fieles A Él Para Poder Obtener Este Reino Y Esto No Más De Una Representación Más O Menos Porque Como Dicen Las Escrituras Ojos Ni Oídos Ojos No Han Visto Oídos No Han Oído Lo Que Dios Tiene Tiene Preparado Para Que Los Que Los Amen Ni A la Mente Se Le Ha Metido Lo Que Dios Tiene Preparado El Reino De Dios Hermanos Algo Maravillable Que No Lo Podemos Ni 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 Pensar Ni Pensar Ok Vamos al libro De Lucas 21 19 Porque Tengo Esto Vamos A ver Lo Tengo Escrito Vamos A leerlo Lo Tengo Escrito Después De Esperar A Dios Al Señor Listo Le Este es el libro De Lucas Capítulo 21 Versículo 16 Si Ya sé Por qué Vamos Le Más Seréis Entregados Aún Por Vuestros Padres Lucas 21 19 Versículo 19 Con Vuestra Paciencia Ganaréis Vuestras Almas Mira Que Dijo Por eso Tenemos Que Ser Paciente Que Dijo Otra V Lelo Con Vuestra Paciencia Con Vuestra Paciencia Hermanos Y Hermanas Que Dice Ganaréis Vuestras Almas Vamos A Ganar Vuestras Almas Ok Que Está Hablando Vamos A Poder Mantener En El Espíritu Obtener El Reino Dame Eso El Libro De Hebreos 12 Y 1 Este es El Libro De Hebreos Capítulo 12 Versículo 1 Por Por Tanto Nosotros También Teniendo En Derredor Nuestro Tan Nuestro Tan Grande Nube De Testigos Despojémonos De Todo Peso Y Del Pecado Que Nos Asedia Y Corramos Con Paciencia Dice Dios Tenemos Que Dejar Todo Pecado Que Nos Pesa Si Los Pecados Son Pesas Pesan Sentimos Como Que Si Todos Todo El Mundo Está Sobre Nuestros Hombros Yo Entiendo La Gente Camina Se Levanta Cada Día Se Va Al Trabajo Se Van A La Escuela Hacen Lo Que Tienen Que Hacer Y Como Que No Pueden Progresar Y Después Los Que Progresan Se Olvidan De Dios Pero Ese Es Un Recordatorio Hermanos Mírenlo De Esa Manera Es Un Recordatorio Ok Pero Que Dijo Dios Y Corramos Con Paciencia Corramos Con Paciencia Le La Carrera Que Tenemos Por Delante Puesto Los Ojos En Jesús En Jesús Correr Con Paciencia Quiere Decir Que Cuando Tú Estás Pasando Por Problemas Por Tribulación Y Saben Que La Tribulación En Realidad Pobreza No Es Tribulación Aunque Estar Sin Trabajo No Es Tribulación Es A Trial Un Test Es Una Prueba Pero No Es Tribulación Las Tribulaciones Que Van A Venir Es Las Guerras Civiles Que Van A Suceder Van A Haber Guerras Civiles Van A Haber Cegueras Ok La Comida Se Va A Haber Comida Ok Van Haber Guerras En Las Calles Vienen Tiempos Difíciles Hermanos Y Hermanas Ok Terminaste Si Terminé El Uno Ok Está Bien Bríncate Al Libro De ¿Cómo Se Llama En Juan Español Jud 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 1 Versículo 6 16 Un Poquito Más De Tenemos Que Entender El Espíritu Que Viene Con Todos Estos Sentimientos Verdad Que Tiene Uno Vamos Le Este Es El Libro De Judas Versículo 16 Estos Son Murmuradores Querellosos Que Andan Según Sus Propios Deseos No ¿Cuál? Perdón Comienza En Versículo 14 Versículo 14 De Estos También Profetizó Enoch Séptimo Desde Adán Diciendo He Aquí Vino El Señor Con Sus Santas Decenas De Millares Para Hacer Juicio Contra Todos Y Dejar Convictos A Todos No Creo Que Lo Leíte Bien Yo Léelo Otra Vez De Estos También Profetizó Enoch Séptimo De Adán Diciendo He Aquí Vino El Señor Con Sus Santas Decenas De Millares Para Hacer Juicio Contra Todos Y Dejar Convictos A Todos Los Impíos De Todas Sus Obras Impías Que Han Hecho Que Viene Una Gran Un Gran Juicio Hermanos Y Hermanas Lee Impíamente Y De De Todas Las Cosas Duras Que Los Pecadores Impíos Han Hablado Contra Él Estos Son Todos Sus Pastores Todos Sus Teólogos Ok Todos Los Que Hablan Contra Dios Todos Sus Científicos Que Dicen Que No Es Mundo Fue Creado Por La Ciencia Por El Big Bang No Es Contra Dios El Señor Viene Con Gran Juicio Lee Estos Son Murmuradores Estos Son Murmuradores So Estos Que Van A Ser Castigados Son Murmuradores La Gente Que Murmuran Lee Querellosos Que Andan Según Sus Propios Deseos You Can Put That Down Culla Boca Habla Cosas Infladas So Dice Que Estos Son Murmuradores Los Que Se Que Hablan Cosas Que Hablan Cosas Infladas Adulando A Las Personas Para Sacar Provecho Pero Vosotros Amados Tened Memoria De Las Palabras Adorando A La Gente Para Probar Que Para Tomar Provecho Para Sacar Provecho Pero Vosotros Amados Tened Memoria De Las Palabras Que Antes Fueron Dichas Por Los Apóstoles De Nuestro Señor Jesucristo Los Que Os Decían En El Postrer Tiempo Habrá Burladores Habrán Burladores Como Los Vemos Hoy En Día Todo El Tiempo Cuando Estamos En La Calle Es Le Que Andarán Según Sus Malvados Deseos Malvados Deseos Sus Codicia Ok Su Envidia Sus Celos Le Estos Son Los Que Causan División Todos Estos Tipos De Hombres Y Mujeres Causan Divisiones Y Que Más Los Sensuales Sensuales Leen Que No Tienen Al Espíritu Que No Tienen El Espíritu Hermano Si Tú Tienes Estas Características Entre Ti Tú No Tienes El Espíritu No Importa Cuánto Leas La Biblia Si Tú No Te Deseas Des Deseases Verdad Deshaces De estas Cosas De estas Características De estos Espíritus Tú No Tienes El Espíritu Del Señor Es Imposible No Importa Que Leas La Biblia Si No Compones Esos Problemas Tú Tienes Un Espíritu Diabólico Como Leímos Hace Poco Ok Dame Eso En 1 Juan 2 Ese Es El Primer Libro De Juan Capítulo 2 Versículo 15 No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Por eso Dios Dice No Podemos Hablar Amar Al Mundo La Confusión De Esta Vida De Esta Generación Hoy En Días Que Han Querido Han Querido Agarrar La Biblia Y Y Tratarla De Unir Con La Manera De Vivir Hoy En Día Eso No Se Puede Hacer Esa Esa Gran Confusión So Por eso Dios Dice Que No Améis Al Mundo No Hay Que Amar Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En Él Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Y La Vanagloria De La Vida No Proviene Del Padre Sino Del Mundo You Could Put Those Down Because We Keep Using The Same Pictures Él Él Dice Léelo Otra Una Vez Más Dieciséis Aquí Dice Mucho Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Los Deseos De La Carne Los Deseos De Los Ojos Los Deseos De Los Ojos Y La Vana Gloria De La Vida La Vana Gloria Viene Diciendo Lo Que La Gente Hoy En Día Se Admiran Ellos Mismo Por Sus How Do You Say What They Accomplished Logros De Sus Logros Esa La Palabra La Gente Se Glorifiqui Glorifican Ellos Mismos Por Sus Glorios Logros Logros Perdón Esa La Palabra Que Estaba Buscando Logrados Lo Que Han Logrado Lo Que Han Logrado En La Vida Por Su Manera Está Bien Que La Gente Hayan Podido Obtener Cierta Nivel En La Sociedad En La Sociedad Pero Se Le Tiene Que Dar Toda Esa Gloria Pero Se Le Tiene Que Dar Toda Esa Gloria Al Señor Se Le Tiene Que Dar La Gloria Al Señor O Que Es Vano Si Dicen Mira Yo Yo Lo Hice Mira Lo Que Yo Pude Lograr Y Se Les Olvidan De Dios No Le Dan A La Congregación Verdad No Le Regresan Para Ayudarle A La Gente De La Congregación Con Su Con Lo Que Ellos Han Aprendido Y Ayudarle No Guardan Las Leyes De Dios No Siguen A Cristo Creen Que El Señor Le Dio Todo Eso Pero No Aplica Nada De Lo Que Dios Tiene Escrito En La Biblia Esa La Vanagloria Creen Que Eso Se Lo Van A Poder Llevar Al Mundo Que Sigue No Es Así Sigue Leyendo Si No Del Mundo Ajá Es Del Mundo Terrenal Natural Le Y El Mundo Pasa Y Sus Deseos Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanecerá Para Siempre Ajá Pero El Que Hace La Voluntad De Dios Permanecerá Para Siempre Dame Hebreos 13 Y 5 Por Eso El Señor Nos Dice Esto Y No Estamos Diciendo Que Uno Tiene Que Estar Contento De Ser Pobre Y No Tratar De Mejor No Estamos Diciendo Eso Estamos Hablando De Que Uno Estamos Hablando De La Vana Gloria Del Mundo Hermanos Estamos Hablando De Codiciar Le Este Es el Libro De Hebreos Capítulo 13 Versículo 5 Sean Vuestras Costumbres Sin Avaricia Contentos Con Lo Que Tenéis Ahora Porque Él Dijo No Te Desampararé Ni Te Dejaré El Señor Dice Contento Con Lo Que Tienes Ahora Mismo Bríncate Ahora Éxodo 20 Y 17 Estamos Hablando Un Poquito Más Ya Vamos A Cerrar De Codiciar De Los Celos Vamos A Hablar Unos Ejemplos Acá Éxodo 20 Este Es el Libro De Éxodo Capítulo 20 Versículo 17 No Codiciarás La Casa De Tu Prójimo El Señor Dice No Codiciarás La Casa De Tu Prójimo No Codiciarás La Mujer De Tu Prójimo Hay Muchos Que Codiciarás Uno Tiene Una Casa También La Mujer La Mujer Es la Que Está Viendo Mira La Gran Casota Que Tiene Aquella Mira Cómo Está Su Cocina Mira Cómo Está Su Cuarto Dame Esto Y El Ni Ni Ciervo Ni Su Ciervo Ni Su Criada Ni Su Buey Ni Su Asno Ni Cosa Alguna De Tu Prójimo Dios Dice Que No No Codices Lo Que Tiene El Prójimo Tú Estás Viendo Lo Que El Otro Tiene Pero Tú No Sabes Lo Que Sobrepasar Para Poder Llegar A Lo Que Llegó Tal Vez Tuvo Que Ir Al Colegio Cinco Diez Años Tú Ni Un Año Fuiste Ni Un Mes Y Quieres Tener Aquello Y Ahora Lo Quieres Obtener Haciéndolo De Una Manera Incorrecta No Hermanos Por Eso La Codicia Es Bien Pesada Date Contento Con Lo Que Dios Te Dio Y Se Necesita Más Poco Por Poquito Tú A A A Para Que Tú Puedas Llegar Un Poquito Más Arriba Pero No Te Olvides De Dios En Tratar De Obtener Eso Porque Si Pones A Dios A Un Lado A Un Lado Es El Amor Del Mundo El Amor Del Mundo Ok Ahora Lo Estás Haciendo De Manera Incorrecta Ok Eso Era Todo Allí Si Señor Ok Dame Eso Dame Eso Romanos 13 Y Vamos A Cerrar Y Esto Lo Que Leímos En Éxodo 20 Mira Acá Este Es El Libro De Romanos Capítulo 13 Versículo 9 Porque No Adulterarás No Matarás No Hurtarás No Dirás Falso Testimonio No Codiciarás No Codiciarás Y Cualquier Otro Mandamiento En Esta Sentencia Se Resume Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Eso Que Nos Está Diciendo Acá El Señor Si Tú Tienes Si Tú Cometes Adulterio Si Tú Matas Si Tú Robas Si Tú Das Falso Testimonio Si Tienes El Espíritu De Codicia Como Leímos En Éxodo 20 17 Codiciando La Casa Codiciando La Esposa Todo Lo Que Tiene Tu Prójimo Y Dice Y Cualquier Otro Mandamiento Como Está Comprendido Esto Dice Amarás A Tu Prójimo Como A Ti Mismo Si Uno Tiene Esos Esas Características No Puede Amar A Su Prójimo Y Si Uno No Puede Amar A Su Prójimo Como Como Leímos En Primer Juan Si Uno Puede Amar A Su Prójimo Que Ha Visto Como Va A Poder Amar Al Señor Que No Ha Visto Ok Hermanos Y Hermanas Hay Que Tratar De Mantener La Orden Hay Que Dejar La Confusión Del Mundo Y Tratar De Adaptarlo Con El Espíritu Que Está Con Esta Biblia Dejar La Codicia Verdad Y Entender Que El Señor Él Nos Da El Entendimiento De Todo Nomás Tenemos Que Estudiar Verdad Tenemos Que Leer Tenemos Que Orar Y Tenemos Que Aplicar Todo Lo Que Estudiamos Ok Ahora Tenemos Algunos Mensajes Algunos Mensajes Muy Bien Miren Esta Es La Clase Del Diácono Joshua Joshua Como Dijo El Oficial Hace Rato Es Uno De Los Líderes Del Reino Del Norte Verdad Y Él Es Una Persona Muy Muy Educada En Las Escrituras Vayan La Clase Todos Los Viernes A Las 7 PM A Cost Oeste Tiempo De Cost Oeste 10 PM Del Tiempo De La Costa Este Humo Bíblico En La Aplicación De Clubhouse Ahí Pueden Ir Pueden Si Tienen Preguntas Pueden Hacerlas En Vivo Ahí Están Todos Los Días Cinco Días De La Semana Están Los Oficiales Ahí Dando Clase Y Respondiendo Todas Las Preguntas Bíblicas Que Puedan Tener Israel Unido En Cristo En La Aplicación De I U I C TV En Todas Sus Televisiones Pueden Bajar Esta Aplicación Y Ahí También Van A Ver Muchas Clases Que Pueden Ir Para Recibir El Entendimiento Según De Las Escrituras Hola Hermanos Hermanas Con Somos La Sal De La Tierra Poblos Santo Y Es Bese Aunque Los Pueblos Murmuren Diosito Se Va A Vengar Por Siglo Ocultaron Al Rostro Del Hombre Que Nos Va A Salvar Por Eso No Quiere De Sepa Tu Ver De Entidad Somos Dioses En La Tierra Por Eso Te Quieren Matar Aunque Tengamos Evidencia Algunos Lo Van Escuchar Nosotros A Dios Nada Más Profetas Causando Problemas A Tu Pasto Charatán Una Nación Derrota Víctima Del